La propuesta de cooperación estratégica para centros educativos indígenas en la Dirección Regional de Surá, Grande de Térraba y Coto, implicó vincular las necesidades sentidas con los objetivos de la educación indígena, expresados en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 37801-MEP. Para tal fin, se implementó una metodología mixta aplicando técnicas de encuesta en línea para personas directoras, supervisoras y representantes de las asociaciones de desarrollo indígena, además de entrevistas semiestructuradas a docentes y representantes de los consejos locales indígenas. Adicionalmente, se ejecutaron grupos focales dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria. Entre los hallazgos se destacan las necesidades dirigidas a fortalecer y revitalizar el idioma y la cultura propia, contextualizar el currículo, apoyar las lecciones de lengua y cultura, vincular la educación indígena con el desarrollo local de los pueblos, lo cual incluye la coordinación con las universidades públicas, específicamente en la implementación de acciones afirmativas tendientes a la equidad y la ampliación de la oferta de carreras. Por otra parte, la infraestructura escolar deteriorada, la falta de dotación de agua, la ausencia de conectividad y dispositivos devienen en aspectos determinantes para llevar a cabo el proceso educativo en condiciones óptimas. Con respecto al área de derechos de los pueblos indígenas, las necesidades se relacionan con procesos de formación docente en esta temática y con el apoyo financiero y técnico para la elaboración, reproducción y divulgación de materiales sobre este tema. Por su parte, en el área política sobresale el apoyo técnico y financiero para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos que requieren las ADI y los CLEI. Referente a la propuesta de cooperación, se destaca que las acciones tienen dos instancias responsables. La relación con los cooperantes le corresponde a la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación, mientras que la relación con las organizaciones locales es una labor de la unidad del subsistema de educación indígena. Para finalizar, quisiera agradecer a todas las personas que fueron parte de esta investigación. Gracias por hablar por ellos, por los que vienen, los que están y aquellos que perdieron su vida resistiendo en defensa de su derecho al territorio, al idioma, la cultura y la experiencia única y ancestral de Cernove, Térraba, Boruca, Cabécar y BriBri.